Yo les voy a decir una sola cosa, el primer consejo que me dio Galarraga, no te metes en política, y nunca me he metido, pero ahora mismo tenemos que meternos en eso, porque el país lo tienen secuestrado. No, yo decí que son arrechos, que tal, son arrechos, dale pues, marico, espera, las protestan a seguir, y van a seguir, ojalá que sigan hasta que yo llegue a Maracay, pero tenemos que controlar cada estado. Estoy luchando, mi gente, aquí todo el mundo, ya, si tú estás sabroso allá, coño, muy de pinga que yo vaya para Venezuela, oíste, no, como me dieron unos chavitas, si vas para Venezuela, te quiebran, me matan, así me dijeron. Bueno, esos chavistas, que tal, que son chavistas, pero no son chavistas nada, son oportunistas, porque se agarran en ese del billete, porque no son chavistas nada, no son de la gente nada, se ocupan en ese del billete, esos becerros, me los encuentro en la calle. Viejo, mucha gente dice que tú no has pronunciado que esto, que tú eres chavista, que esto, que los otros, yo no necesito ser chavista ni opositor, yo soy venezolano y yo protesto por la verdad, que se acabe el comunismo en Venezuela, porque soy un comunismo. Bueno, mi gente, más claro, yo no le puedo hablar, mira, yo no estoy con dictadura, yo no estoy con nada, yo no estoy que esto, que los otros, ni voy a tirar para allá, porque me estoy ganando unos reales, ni un coño de su madre. Yo le digo una vaina, tenemos que luchar por un mejor país, estamos con una solución. Esto es un saludo para la gente de la resistencia, no tan solo, los seguimos apoyando, de que esto dice que los gringos, que gringos nos pagan a nosotros, que gringos les pagan a ustedes, no les pagan nada. No es tan solo, vamos a seguir luchando. Bueno, llegó Calo Guillén, yo y yo, quedamos reunidos con el tipo, que tal, que los otros, bueno, nos reunimos, marico, a mí no me interesan tus ideales políticos, yo soy venezolano, vamos para allá. ¿Qué pasó? Me van a devolver los escoltas, me regresaron los escoltas. Esto, ¿qué pasó? Y me dijo, yo soy dueño de Maracay, ok, está bien. Miren, no soy malandro ni nada, ni esto, ni nada, y que me la tiro de qué, no, 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 yo crecí un barrio. Y que lo que hice, lo que es esto, pero esos tipos, maricos, y yo, sabe, me quitaron los escoltas, se pasaron de malandreo, ok, dale, pinga, dale, pues, nos vemos en la vida. Y unos escoltas que yo tenía de Diarco Bolívar, unos escoltas ni que el Chavismo, ni que no, no, pero ellos se tiraron, y que no, tienes tus escoltas, tú eres de nosotros. Y yo, sí, bueno, está bien, pues, y me tiré de fuerza con esos tipos, no, 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 se la van a reír, ok, dale, pues, marico, pero yo estoy, no, joder, bueno. Aquí, estoy cansado de pagar vacunas, porque van a secuestrar a mi vieja, que esto, no sé si son policías, malandros, no sé quién coño son. Lo único que sé, cuando ubicó una gente, se desaparecieron. Bueno, mi gente, mira, yo tengo un campo de desarrollo que en Agualinda, en Bejumo, por ahí cerca ahí, que lo compré a la gente de Seare con ron. Con Omar, con una gente que le están echando pichón allá, que le están, ojo, de los trabajadores allá, le dan de todo. Son arrechos, ok, me quitaron las escoltas siguiendo al gobierno que está, bueno, ojalá que a mi familia le pase nada. Ok, dale, ni pendiente, ni pendiente, pendiente. Pero, cuando llega Maracay, la protestan a seguir, porque no los quiero en Maracay, el chavismo se va. Le voy a hablar claro, yo tenía esos escoltas hace tiempo, llegó el gobernador chavista, me los quitó. Después llegó otro gobernador chavista, ustedes saben, el gobernador chavista de esos pavos que están en Huanchito. Después llegó con Carlos Guillem y me dijeron, no, coño, yo, que esto, lo otro, dale, pues. Mucha gente se va a decir, no, ¿quién te va a quedar a ti? ¿Quién te va a quedar? No, muchos tipos que me tienen hambre allá, viste. Y muchos tipos que le tengo hambre, y unos tipos de Maracay que son chavistas. Y me declararon la guerra, y yo también le declaré la guerra a ellos, pero de pinga. Vamos a ver quién es el que es más mala. Si ustedes quieren desarrollar su chamo, y jugar pelota, lleno para allá, para Guadalinda, allá lo vamos a residir, allá tenemos el mejor complejo, tenemos esto, esto, lo que ustedes quieran. Pero por favor, no digan que nosotros no estamos luchando. Y yo le dije, no, no, está bien, tranquilo, eso es pelo tuyo. Y llegamos ahí, ¿qué tal? Nos reunimos, nos tiramos fotos, entonces después este tipo sacó con una foto, ¿qué tal? El tipo que le tengo hambre. El otro, ¿qué tal? Que tú eres chavista. Yo, chavista, ¿de qué, huevón? ¿Qué te pasa, huevón? Tienes que respetar. Pueblo, lo hablo con el corazón. Aquí no hay guerra de nada, aquí hay guerra de poder. Vamos a llamar elecciones, maduristas, chavistas, opositolos, como usted quiera llamar. Pero tenemos que llamar elecciones todos. La última vez supe que ande de Valencia, que era un colombiano, que era esto, que lo otro, pero no, no creo nada de eso. Lo único que le digo, por favor, no le hagan nada a mi familia. Se los pido. Tienes que respetar, marico. Los ideales políticos tuyos son, pues somos personas, tenemos que hablar, tenemos que buscar una solución para el país. Y eso es lo que nosotros hablábamos. Y ya. Yo te respeto, tu ideales políticos, tú me tienes que respetar los míos, huevón. Y ya. Mucha gente va a decir, ¿por qué tú no pagas unas escortas? ¿Por qué yo tengo que pagar unas escortas en Venezuela? ¿Cuál es la necesidad de tener unos escortas en Venezuela? ¿Por qué yo tengo que estar con unos tipos armados encima mío? ¿Por qué? 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 ¿Por qué?